amigos bikers les traigo un lugar sumamente alucinante que les va a volar la cabeza chequen este intro mire solita empieza a subir que es lo que empieza a agarrar velocidad hemos recorrido toda la sierra la montaña es todo 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 bienvenidos a una aventura más como ya lo vieron en el título del vídeo y en el intro fui a un lugar muy muy alucinante donde las cosas funcionan al revés donde es una carretera que está de subida y las cosas empiezan a subir desde los coches las motos y uno derrama un líquido el agua empieza a agarrar cauce hacia arriba ha sido una aventura muy 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 loca me voló la cabeza ese lugar pero también me voló la cabeza porque la fecha de hoy que estamos grabando el vídeo se está azotando una onda de calor por toda la república mexicana que regresé con una insolación tremenda fue algo fuera de serie pero todo por documentar y por traer contenido para el canal y para todos ustedes la zona donde ocurre este fenómeno es en la zona de los atliscos rumbo hacia la playa donde se encuentra palma sola un poco más arriba no se preocupen como es de costumbre les voy a dejar la ubicación exacta aquí abajo en la descripción de google maps para que depende de donde se encuentren ustedes le pongan y el google maps los va a llevar a ese lugar pero también permite que pase el carro pero también yo me fui por la ruta de la sierra subí alto lucero plan de las hallas y recorrí toda toda la sierra los paisajes fueron increíbles a mí me encanta me encanta por andar a la sierra ya lo van a ver en el vídeo pero la ruta está trazada en el google maps las recomendaciones que les doy si quieren ir a visitar este lugar es de que lleven muchísima agua yo estuve tomando bastante agua y aún así me pegó la la insolación pero ayer fue un día muy muy especial porque si se reportó una gran temperatura pero nivel nacional no solamente en esa área pero sí y también lleven protector solar porque van a andar caminando viendo cómo es la carretera está haciendo experimentos y les va a pegar el sol si lleven su protector solar esas dos cosas son las que yo recomiendo antes de empezar este vídeo quiero mandar un saludo y una felicitación a la señora elena verdejo blanco por su cumpleaños que acaba de pasar le siempre me mandan avisar que sigue muy de cerca todos mis vídeos y luego anda preguntando que por qué no he subido contenido le agradezco mucho y cada vez que me comentan que está al pendiente de todos mis vídeos me siento muy muy feliz y eso me motiva a seguir documentando lugares increíbles le agradezco mucho le mando un fuerte abrazo y por lo que bien las fotos se la pasó muy 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 bien muchísimas gracias y sigue habiendo todo este contenido de vibra biker bueno amigos ahora sí vamos a continuar con esta aventura me pare para mostrarles un poco de la sierra donde andamos esta carretera viene así de todo esto me pare para mostrarles cómo es el camino en la sierra es algo increíble muchas veces podemos pasar por aquí pero no dimensionamos en donde andamos en este camino venimos por acá nosotros venimos de allá enfrente de por acá y ya damos vuelta amigos creo que ya llegué a donde ocurre este efecto magnético donde las cosas empiezan a subir en lugar de en lugar de bajar como les explico como el hecho aquí estoy la parte de arriba en esta carretera empieza a bajar a bajar y por donde va la camioneta ahí las cosas empiezan a subir es allá donde ocurre ese efecto en la subida no en de este lado por aquí la ahora sí es una pendiente pero aquí no ocurre este efecto es allá me pare aquí para preparar la go pro para quitarme la chamarra porque hace un calor extremadamente fuerte te pones tantito en el sol y ya estás empapado de sudor pero lo importante es que creo que ya di con el lugar es acá adelante ahorita vamos a ir que prepare todo vine preparado porque realmente vi vídeos en youtube donde la gente avienta una pelota hacia arriba y empieza avanzar no no baja y ponen también tiran agua y el agua empieza a subir entonces yo traje también mis instrumentos de medición traje una pelota para ver si ocurre este efecto que la pelota empiecen a subir en lugar de bajar traje una brújula porque dicen que es una carretera que hay un campo electromagnético y si es así la brújula se va a volver loca y por último traje un nivel vamos a poner el nivel en la carretera para ver cuál es la inclinación y ahí no hay de otra vamos a desmentir el lugar o vamos a verificar que pasa algo curioso o fuera de lo normal bueno aquí ya puse el nivel y comprobado si es una pendiente donde se eleva de la parte derecha o si la subida va para allá y la bajada para el lado izquierdo el nivel no nos miente pero en esta parte de la subida ya vende la pelota y vamos a ver aquí vamos a poner la pelota y efectivamente va hacia abajo como va así como va así la inclinación de la carretera aquí no pasa este efecto vamos a ver allá cómo cambian las cosas ya llegué a la parte donde se inclina este a ver si se aprecia aquí en el vídeo aquí la inclinación de subida este que creen me voy estacionando y la moto no se para empezó a avanzar a avanzar a avanzar en neutro y ahorita porque la estoy sosteniendo con el pie pero este permítanme para mostrarles que empieza a avanzar por sí sola la empieza a avanzar por sí sola la moto a ver miren solita empieza a subir qué es lo que empieza a agarrar velocidad de qué loco eso sí está está loquísimo bueno para más en la sombra pero sí empezó a avanzar y es subida es una pendiente como les dije estábamos en la sombra de acá atrás está helvado y aquí ya empieza a subir ahorita con el taxi voy a ver que sigue subiendo sigue subiendo y se va a perder porque es subida entonces si fuera bajada perspectiva visual seguiríamos viendo el taxi que pasó pero se perdió al terminar de subir la pendiente entonces ahí está un punto más de que sí si es una subida yo pensé que por esta carretera por donde está ubicada no había tanto tránsito iba a estar más este desolada por así decirlo pero como pasan carros amigos la verdad es una carretera muy transitada pero bueno ya no viene el carro perspectiva visual perspectiva visual hacia arriba y vamos a poner la pelota si se atoró vamos a poner vamos a botarla y que agarre el camino se atora tendría que ser una más grande a ver se vuelve a atorar bueno la prueba de la pelota no resultó salió inconclusa por cuestiones del terreno como lo vieron se atora la pelota y entonces no hay beneficio de la duda no se puede decir si es verdad o es falso entonces queda nula la prueba de la pelota ahora vamos a hacer la prueba del agua es así no hay falla voy a derramar el agua y vamos a ver si empieza a subir ojalá y se aprecie en el vídeo que es una pendiente que vamos a estar caminando hacia la parte de arriba bueno ahora sí vamos a derramar el agua para ver para dónde agarra camino efectivamente empieza a subir el agua hacia esa dirección donde está la subida prueba número 2 verificada y punto a favor de que el agua empieza a subir en esta pendiente comprobado recapitulando acuérdense que les dije que si fuera un efecto visual de bajada se verían más a lo lejos los carros pero empiezan a aparecer cuando empiezan a entrar en esta pendiente vamos con la prueba número 3 que es de la brújula para ver si es cierto que dicen que aquí hay un campo electromagnético y es por eso que aquí funcionan de forma diferente de las cosas vamos a poner la brújula y apenas está orientando hacia el norte pero no deja de moverse y ahí está parando y ya encontramos que el norte está hacia aquella dirección entonces aquí no hay ningún campo electromagnético que vuelva loca la brújula y ahorita para comprobar lo de la brújula voy a checar en el google maps mi posición para ver si realmente que para allá es el norte no vaya a ser que si la brújula se queda quieta que apunta el norte y vaya a estar cambiados los los polos uno nunca sabe hay que hacer pruebas verídicas y ahí amigos efectivamente el celular me marca que el norte está hacia allá las pruebas van uno a uno el agua si empieza a subir la brújula desmiente que aquí haya un campo electromagnético apunta bien hacia el norte entonces vamos como que empatados porque empatados porque empatados yo la verdad si quiero que sea aquí un fenómeno extraño y llegamos a la última prueba a la que nos va a sacar de dudas si realmente esta es una pendiente si es una pendiente como la donde estuvimos y es la prueba del nivel vamos a poner el nivel y aquí nos va a decir para dónde está inclinada esta pendiente efectivamente amigos está comprobado qué ahora si la bajada es hacia allá y la pendiente así la subida es hacia acá es efecto visual es un efecto visual estoy triste yo quería que que fuera algo misterioso del universo pero no el nivel nos dice que la bajada es hacia abajo y la subida de este otro lado pero bien curioso amigos es un efecto visual que aquí si se ve que es una subida que si le voy a dar mérito y si ustedes llegan a venir es el efecto visual el efecto visual se los garantizo se los juro por mi santa madre que esto es una subida es una pendiente no es choro no no es nada sí sí es una pendiente es un efecto visual muy curioso aquí vamos de regreso a donde pasa el efecto visual y quiero que vean por su bueno creo que si en el vídeo si se llega a notar que esta es una bajada prácticamente esta es una bajada ahorita venimos en sentido contrario hicimos las pruebas ya venimos de regreso pero es completamente una pendiente es un efecto visual muy muy extremo como puede ser que empiece a bajar al fondo se ve el vado y empieza a subir es un efecto visual muy cañón miren tengo la moto en neutro y se va para atrás si amigos la verdad si es un lugar interesante este mágico yo vine hice estas pruebas pero ustedes tienen que venir a comprobar este efecto van a venir y van a decir oye guillermo tenía razón que esto es una aquí vamos hacia abajo pero el nivel nos dice que es al revés eso es la subida bueno vamos a continuar nuestra aventura que estamos emprendiendo el regreso a Jalapa amigos llegamos al final del vídeo conclusiones es un lugar normal no hay no hay nada electromagnético fuera de lo normal el nivel marca que es una bajada pero visualmente es una subida no sé cómo explicarlo para terminar pronto lo que les aconsejo es de que ustedes vayan y vivan esa experiencia hagan algunas pruebas este lo que ustedes deseen pero visualmente los va a engañar el lugar y van a decir wow wow y wow tomen sus precauciones como les dije al principio del vídeo disfruten el viaje la carretera el trayecto que es lo más importante y tomen una nueva experiencia de vida porque no es un lugar no es un lugar cualquiera que lo encuentres a cada rato no no ese lugar realmente es especial tiene muchas características para crear una ilusión óptica muy muy fuerte bueno amigos antes de despedirme les sugiero que me sigan en mis redes sociales instagram este facebook tiktok que estoy publicando todas las rodadas y si quieren sumar a la comunidad de vibra biker estén al pendiente porque ahí están las rodadas que hacemos normalmente cada domingo ahora sí amigos me despido rueden seguros y nos vemos para la siguiente aventura y y